Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por venir y por vuestra actitud y yo lo único que deseo es que todos los que hayamos venido aquí hayamos aprendido un poquito más sobre el mundo de la gestión de olores y yo estoy encantado, entonces lo que yo quiero es que vosotros estéis también encantados, por lo menos la mitad de lo que estoy yo, entonces el objetivo ya se ha alcanzado. Bueno, van a ser cinco minutos porque todos tenemos hambre y no quiero extenderme mucho más en esto, pero hablando con algunas de las personas que me acompañan aquí, falta Manel. Realmente hay una asociación, que la veis aquí, es internacional, en Barcelona tuvieron ahí una presentación, no sé si antes la hubo, que se dedica, bueno ya Tom lo explicó un poquito ayer, a temas de gestión de la calidad en las medidas olfatométricas, entre otras cosas. Y yo quería aprovechar esta oportunidad porque es la primera vez y que no ha ocurrido nunca en la que estamos tantas personas que hemos estado gestionando olores y estamos todos aquí reunidos, me hubiera gustado que alguno de los que estaban ayer aquí también pudiera compartir esto con nosotros, pero no sé si en este momento es necesario hacer algún tipo de algo más. No lo teníamos muy claro y bueno tenéis aquí, Fátima os enseñará, digamos lo más drástico, que es decir, vamos a hacer una asociación, vamos a reunirnos y vamos a, porque olores.org no es, no es, no tiene una entidad, olores.org, Fátima y Guillermo y yo tenemos otras labores y bueno, dedicamos parte de nuestro tiempo a esto, pero a lo mejor quizás sería mucho más representativo si hubiera un grupo de personas expertos como vosotros que impulsara algún tipo de movimiento. Ya puede ser una asociación o puede ser un comité o nada, o puede no ser nada. Puede no ser ahora el momento de plantear absolutamente nada y lo dejamos y ya está. Pero yo quería destinar cinco minutos vuestros a que me dijera y qué os parece la idea. Si creéis que esto es necesario ahora o esperar a la próxima conferencia que hagamos o no hacerlo porque realmente no es necesario. Entonces, bueno, en Italia lo estuvimos, bueno, Manel estaba, Tom también y Juan Manuel y a ellos les parecía buena idea y yo quisiera que alguno de vosotros cogiera el micrófono y me dijera, oye, mira, o este no es el momento o me parece buena idea. Y si pensáis que es necesaria una asociación o con un comité o reunirnos otra vez dentro de dos años sin ningún tipo de entidad física que nos represente, pues se puede hacer también. No sé qué os parece. A ver, Carlos, yo ayer en la mañana dije que estas jornadas eran terriblemente importantes porque la verdad es que, por Dios que hemos intercambiado experiencias y todos estamos saliendo bastante más cultos de lo que entramos ayer en el día. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿cómo nos aseguramos que esto siga? Y probablemente una buena manera de hacer, que yo no lo había pensado, digamos, es armar una asociación, evidentemente una cosa bastante pequeña y de bajos costos, pero que de alguna manera mantenga esta llama prendida hasta que se decida que vamos a juntarnos nuevamente. Porque en caso contrario esto va a depender de la buena voluntad tuya, pues, Carlos. Y yo creo que estos son una causa que no solamente la puede estar empujando una persona, sino que tenemos que varias personas estar haciendo los esfuerzos que nos corresponden. Así que, desde lo que por lo menos a mí me respecta, digamos, me parece una buena idea, darle alguna organidad, digamos, organicidad a este impulso que tú le has dado a este olores.org, que como tú bien dices, es un website, digamos. Sí, yo también quisiera aportar. Desde mi punto de vista me parece una buena idea. Tú dices cómo continuamos y, bueno, yo pienso en los por qué. O sea, por qué continuamos y por qué sería buena una asociación. Creo que ha quedado muy claro y, bueno, muchos ya lo tenían claro, ya lo tenían claro, que se requiere un referente técnico, que la normativa es escasa y que hay que ponerse de acuerdo de cómo se van a hacer las cosas hacia adelante. Y por eso me parece una tremenda idea, una muy buena idea, crear esta asociación para juntarnos y para que también la autoridad tenga un referente técnico claro para consultar y para avanzar en conjunto hacia las normas necesarias y el estudio de las tecnologías necesarias para solucionar los problemas de olores. Sí. Sí. Si alguna rara avisa hay aquí en esta sala, posiblemente en este momento soy yo, que, como decía ayer, he tenido que oír algunas de las exposiciones, como quien opuye una ópera alemana sin hablar alemán. Pero, si te gusta, te gusta. Y llegas a sentirla e inclusive a entenderla. Soy licenciado en Derecho y ejerciente de la Abogacía. Y encuentro en un tremendo vacío legal en esto que nos está ocupando. Creo que una agrupación del tipo que sea, de los distintos tipos que podemos acuñar, sería importante para dos cosas. A. Excitar la bulia de la Administración Pública. B. Clarificar ante los jueces los criterios científicos de nuestras apreciaciones. Actualmente, podemos decir que la verdad jurídica no está en consonancia con la verdad científica. Nosotros no podemos llegar, ciertamente, al punto de la constatación empírica de la verdad. Los abogados, los jueces, los legisladores. Pero sí podemos alcanzar y debemos alcanzar el nivel de homogenización suficiente para que, teniendo en cuenta el problema y dónde se ubica el problema, es decir, en qué entorno, se llegue a soluciones razonables. Si bien ya me critico el término razonable porque es un concepto indeterminado, tenemos que ir buscando formas para acotar. No estoy con ciencias fuertes, como pueda ser la química, la física, la matemática. Estoy con ciencias sociales en los que, entre otras cosas, no se puede utilizar mucho los términos estadísticos de media, sino que sería más fuerte apoyar los términos de moda, que son los que darán el consenso imperante y de mayor exigencia de la sociedad. Sobre ese punto, y como una vía, una vía de excitación al legislativo oportuno, no para que haga una serie de normas dispersas, como se ha oído en la última conferencia, fruto en muchas ocasiones de la ignorancia de quien las ha dictado, sino para que, con unos criterios lógicos, se pueda, de verdad, hacer una norma amplia, una norma acorde con los conocimientos que tenemos en la ciencia, y acorde con la prevención y cuidado del medio ambiente, que se está descuidado por todos los lados. Gracias. Bueno, primero que todo, agradecerles, porque este es un espacio de conocimiento. Lo tengo que decir, nosotros, en Colombia, como laboratorio, trabajamos diferentes áreas del diagnóstico, y nos interesa hasta particularmente. A Carlos, que conocí en el Congreso de la AWF en Estados Unidos, quien me invitó acá, incluso con la gente de TSG, en cabeza del ingeniero Patricio Reyes, a ellos darles los agradecimientos. Mire, yo vengo en representación de un laboratorio en Colombia, pero, a su vez, somos miembros de junta directiva de una asociación que está constituida hace 53 años. A CODAL es la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, que agremia, digamos, no solamente el profesional, sino las empresas que estamos en esta parte, que tiene que ver en la parte ambiental como tal. Como miembro de junta directiva, hablaría y casi que me hago responsable de que a CODAL acoja el capítulo de Olores para Colombia. Y adicionalmente a eso, pues, se realiza cada dos años y vamos a realizar el próximo año la Cuarta Feria Internacional de Residuos Sólidos. Entonces, estaría pensando, y ya lo he manifestado a Carlos y a Patricio, de que podría ser la Quinta Feria de Residuos Sólidos y la Segunda Feria Internacional de Olores. También, pues, es un, digamos, con un cronograma que se pueda realizar, la Feria de Residuos Sólidos en Colombia se hace por los meses de octubre, noviembre. El otro año, 2013, estamos en este evento, entonces también lanzaría la idea de que se pudiera realizar en Colombia. Colombia en este momento es un país que está desarrollando y como borrador tiene la norma para gases y valores de referencia en concentración y para olfatometría dinámica con unidades europeas por metro cúbico como referencia por actividad económica. Entonces, dejo la propuesta y más que la propuesta, dejo el compromiso de que tienen un representante en Colombia que sale de este evento. Gracias, Jaime. Realmente, no somos nada. No sabemos qué somos. Gracias por el ofrecimiento, pero realmente, bueno, yo he tratado con Patricio y, bueno, Ibaña y toda la gente que ha venido de Chile, que ha sido mucha, y no tengo claro, yo personalmente no tengo claro qué tipo de asociación vamos a hacer, porque cuántos somos aquí, cuántos somos de España, hay gente de Portugal, hay muchísima gente de Chile. Yo te cuento mi experiencia, mi experiencia personal, y Tom lo cuenta muchas veces, pero yo también lo cuento, es que este tipo de eventos no hay que espaciarlos, hay que espaciarlos en el tiempo. El conocimiento de la ciencia no avanza cada año, entonces, yo personalmente pienso que si vamos a hacer esto otra vez, va a ser dentro de dos años, no dentro de un año. Pero aparte de eso, que tengo más o menos claro, lo que no tengo claro es si el próximo evento lo vamos a hacer en Alicante o lo vamos a hacer en Santiago o lo vamos a hacer en Colombia. Es una cosa que yo no la tengo clara, porque si me preguntáis a mí, yo lo tengo claro, nos vamos a Colombia. O Alicante. Realmente pienso que tiene que ser un sitio donde, porque estamos haciendo aquí ciencia, porque muchas de las cosas que se han hablado aquí, bueno, lo primero, esta conferencia, el nivel de esta conferencia, bajo mi punto de vista, ha sido bastante más alto que el de la, esta de marzo en Estados Unidos, bajo mi punto de vista, porque aquí se hablaba de concentración de olor. Y ahí Antonio Dorado ha hecho sus comparativas con sulfuro de hidrógeno y concentración de olor, ¿no? Y aquí todo el mundo se ha molestado en traer resultados de concentración de olor, Silvia, Manel, y yo creo que eso es un gran avance, porque ya estamos afrontando el problema. Pero, y quedan cinco minutos para que cortemos, no me voy a enrollar más con esto. Lo que sí quiero es que penséis que penséis que tenemos aquí a lo mejor la posibilidad de crear un foro y con Toni en su día lo hablamos en Italia hace tres meses, de crear un foro que puede ser más, podemos implicarnos más o menos. Lo que yo tengo claro es una cosa y es que si se pretende crear un foro tiene que haber un soporte personal de implicación en términos de tiempo y en términos de coste. Si queremos que eso tenga una duración a largo plazo, porque ahora todos tenemos ilusión, todos estamos aquí, pero es necesario apoyarlo por personas que dediquen su tiempo y por otras personas que no tengan tiempo pero puedan dedicar otro tipo de recursos. Si no, estamos creando algo que no va a tener un plazo, un largo plazo. Carlos, no sé si, si no se puede hablar fuerte, es lo mismo. Al principio yo estoy de acuerdo con el planteamiento que tú haces, entiendo que desde un punto de vista operativo mi propuesta sería crear un comité para hacer un planteamiento específico tanto para gente, digamos, española como para los compañeros de Latinoamérica o de Portugal, entiendo que ahora es un momento muy prematuro de tomar una decisión rápida y yo haría un planteamiento crear un comité que haga una propuesta concreta a los asistentes a estas jornadas y a gente que conozcamos que pueda estar interesada y gente que no haya existido por la razón que sea aquí. Esa sería la propuesta que yo haría. creo que hay que mirar un poco lo que existe que es el enfoque hemos visto esta iniciativa varias veces a distintos niveles hay iniciativas a nivel nacional y pueden ser técnicos para bueno comprar materiales de referencia conjuntos es más bueno un club de laboratorios pero también hay iniciativas nacionales que se implican a hacer un contacto más como ha elaborado Ángel con la administración en legislación y esto tiene que ser algo nacional porque las legislaciones trabajan a nivel nacional y en este caso lo mejor sería de juntarnos a una asociación ya existente de profesionales medioambientales en Holanda existe no sé si existe en España desconozco y ahí también en este rango una asociación de estas asociaciones a nivel europeo cuando es más científico para avanzar conocimiento existen algunos comités como en Air and Waste Management Association pero es más enfocado en Estados Unidos pero tienen un capítulo europeo pero no es muy activo pero en la IVA la Fundación de Aguas Internacional si existe un comité enfocado en olores con una conferencia aquí naturalmente hay una confluencia de los ibéricos y los latinoamericanos y también puede ser un enfoque pero es muy importante de pensar un poco qué es el objetivo que vamos a hacer más para legislación o más para ciencia y después dónde aterrir esta iniciativa porque es un mundo bastante pequeño y para tener este impulso es muy fácil decir lo haremos pero en seis meses no es tan fácil y necesitas un poco un vínculo con algo que ya está existente para tener una iniciativa legislativa necesitas un poco más apoyo es muy difícil de originarlo porque fuera de esta sala tenemos un voz muy pequeña y es mejor de juntarlo con algo que tiene un poco más volumen y peso y colaborar con ellos porque somos muy vinculados con el asunto de la acústica medioambiental entonces es una consideración estratégica de qué son nuestras necesidades y cómo realizarlos en el ambiente que existe fuera de esta sala gracias lo hemos planteado un poquito tarde no sé íbamos a tener una hora para hablar sobre esto y ya se ha terminado el tiempo ya nos tenemos que ir todos entonces vale pero rápido Daniel un último comentario que estoy de acuerdo con Tom en mi opinión se debiera se debiera definir el objetivo del comité o la asociación que se forme y como bueno parte de la autoridad ambiental de Chile me parece muy buena idea que una vez que se se defina el objetivo de este comité inviten a representantes de autoridades ambientales en distintos países sobre todo en Latinoamérica este comité debiera ser debiera tener un representante de Chile un representante de Colombia un representante por ejemplo de Panamá que entiendo tienen una norma de Olores de manera que si nos reunimos en dos años más si sigo yo en el cargo vengo yo en dos años más o los invito a Santiago y hacemos un reporte de cómo hemos avanzado la regulación en Chile me gustaría saber cómo ha ido avanzando Colombia con la regulación entonces es bueno que haya una contraparte como representante de cada gobierno ahora yo a modo personal no puedo decir que yo siempre voy a estar porque como pertenezco al servicio público mi puesto es muy volátil puede que hoy esté en aire puede que el día de mañana esté en otra área pero si importante que ustedes como comité soliciten a un representante de cada país y que sería importante fuera de Latinoamérica a ver Carlos pero mira aprovechemos las tecnologías que tenemos disponibles en el año 2012 claro es más fácil ponerse de acuerdo cuando estamos todos en una pieza pero hoy día a diferencia hace unos 20 años atrás podemos seguir viendo toda esta cosa a larga distancia o ya se acabaron las largas distancias pero la idea de Daniela yo creo que es muy importante o sea una de las cosas que debiéramos tratar es de tener a alguien en cada uno de los países de América Latina no nos olvidemos hace dos semanas aquí en España estuvo la cumbre iberoamericano ¿cierto? vinieron los presidentes de todos los países de América Latina bueno tratemos de hacer una cosa parecida a esa vale decir oye tendremos que buscar a alguien en Perú porque aquí no hay nadie de Perú y esa sería la labor de las personas que están manejando inicialmente formando esta institución que no sé yo no soy abogado así que no sé qué apellido darle pero institución pongámosle pero no agonicemos digamos que dentro de dos minutos vamos a estar todos en distintos lados porque los mails nos persiguen por doquier bueno pues no vamos a hablar de asociación vamos a hablar de comité de momento es un poquito temprano para organizarse más allá de ese nivel entonces quisiera que los que estuvierais interesados pasarais por por Fátima para dar vuestro nombre y vuestro correo electrónico y no sé si de aquí vamos a dar más pasos adelante pero por lo menos comunicaros cuál puede ser la siguiente acción que me imagino que sería vernos para discutir si volvemos a hacer esto o no y lo lo podemos hacer y cuándo y dónde y lo podemos hacer en seis meses o algo así que nos dé tiempo a todos de asimilar toda la información y hacer un encuentro a lo mejor podemos montar algún tipo de videoconferencia para que todos estemos a la misma hora en el mismo sitio y a ver si así podemos ponernos todos de acuerdo no sé si os parece bien bueno pues muchísimas gracias por vuestra asistencia nos hemos pasado cinco minutos de la hora bueno nos hemos pasado una hora y cinco minutos de la hora y gracias por por venir ya nos paramos